hola a todos bienvenidos a mi canal cocinando con tati hoy le voy a estar preparando un arrocito con gandúrez un arrocito con gandúrez para que ustedes se chupen los dedos y para que vayan practicando para el día de las madres que viene por ahí es el domingo así que hoy le voy a decir cómo preparar el arroz con gandúrez que ustedes se van a comer el domingo y le voy a decir los ingredientes cuáles son los ingredientes son el achote vamos a hacer una mantequita un aceitito de achote como yo siempre le digo y saben cuál es el achote este es el famoso achote se lo voy a mostrar porque mucha gente me han preguntado cuál es mire mire cómo es es una semillita lo pueden ver ahí esa semillita este no viene en este potente ustedes lo compran en el supermercado viene en diferentes envases simplemente es que este es natural este yo se lo compré a un vecino y yo pues lo lo cambié a este envase vamos a estar utilizando el sofrito casero el sofrito de mamá de ajo cebolla pimiento verde pimiento rojo cilantro y ajo cebolla pimiento cilantro y todos esos ingredientes están aquí molidos en el ostereizer o en el ninja ok también yo voy a estar usando esta vez le voy a poner un sobrecito o un cubito porque tú vienen cubitos de jamón este es el cubito famoso cubito de jamón los hay de pollo los hay de res ok yo voy a estar utilizando el sazón completo le voy a poner un poquito porque me gusta ese sabor sal comino y mienta y tengo las aceitunas aquí no las voy a usar pero le quiero decir que muchas personas lo utilizan si ustedes lo utilizan lo que tienen que hacer es no usar el jugo que trae porque es demasiado salado las cogen y le botan el jugo la puede lavar o simplemente después que las escurran en un colador entonces en un sedacito entonces la usan que la utilizan yo no la voy a utilizar simplemente le quería mencionar que muchas personas les gusta ponerle esto ok entonces por aquí tengo la cebollita ya cortadita tengo una cucharadita de ajo tengo pimientos rojo este es el que ya viene enlatado lo pueden usar fresco también tengo cilantro aquí tengo el sazón completo el que le dije que es este sazón completo eso es opcional yo le he hecho un poquito muchas veces no lo uso tampoco entonces aquí tengo media un cuartito de cucharadita de pimienta porque es picante y comido entonces aquí tenemos un jamón ok jamón de cocinar yo voy a estar utilizando este jamón de cocinar les voy a mostrar este jamón de cocinar asimismo lo dice en la etiqueta se consigue en el supermercado jamón de cocinar con hueso pero también lo hay sin hueso lo pueden comprar sin hueso y vamos a estar utilizando el arroz y estos son los gandules ya yo no tengo previamente hervidos estos están hervidos ya se hierven en agua con un poquito de sal y yo voy a estar usando aproximadamente tres tacitas o cuatro tacitas de gandules ok para tres libras de arroz pero posiblemente usé cuatro quizás más yo después le voy a decir cuántos y van a ver cómo quedarse pues aquí les mostré todos los ingredientes y ahora voy a regresar con ustedes para mostrarles el procedimiento cómo se hace ese arroz con hendules que ustedes se van a comer este domingo recuerden que estos son esta es mi receta yo lo hago a mi manera todas las personas lo hacen diferente no todo el mundo cocina de la misma manera pero así me enseñó mi abuelita así me enseñó mi mamá así que con esta lo dejo y vamos al próximo paso ok regresamos en un segundo ok aquí estoy de regreso con ustedes ahora les voy a mostrar cómo voy a preparar el sofrito para y los gandules para después comenzar a hacer el arroz así que ya aquí en la olla ya yo tengo un poco de aceite lo pueden ver ahí aceite con el achiote y le quiero mencionar que los gandules que estoy usando son estos gandules este es el gandules esta es una bolsa grandota como yo digo es de cinco libros pero se consigue en el supermercado de 12 onzas me parece o 14 onzas ok el arroz que voy a estar utilizando es el arroz rico no me paga nada por el anuncio simplemente que este es el que voy a estar consumiendo ahora como hacemos primero que nada pues en la ollita vamos a poner el aceite con color y lo vamos a calentar ya está un poco caliente ahora vamos a proceder a echar los condimentos le ponemos la cebollita y lo calentamos un poquito ya está caliente no sé si pueden escuchar el ruido de la cebolla le vamos a poner el ajo el pimiento rojo y lo vamos a ir calentando todo le voy a poner el sazón no sazón perdón el condimento con condimento el sazón completo aquí le voy a poner la pimienta y el comino y esto es lo van a sofreír y ahora le voy a poner una o dos cucharadas del sofrito de mamá vamos a ponerle tres para que quede rico y el sofrito de mamá y lo vamos a mover a fuego mediano no pueden dejar que se le queme no dejen que se le queme ese sofrito lo vamos a sofreír a fuego mediano alto le vamos a poner el cubito que le dije es de jamón ya entre el cubito que es este el cubito de amor que es el que vamos a estar usando ahora vamos a sofreír un poquito para sacarle ese extracto ese jugo que queremos para que ese arroz nos quede rico 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 entonces la sal se la vamos a probar luego porque por dos razones porque el jamón es salado y también el cubito tiene sal y el poquito de sazón completo también tiene sal entonces cuando ya el agua cuando ya le pongamos lo gandur y todo lo vamos a probar de sal y ahí le damos el toque final como decimos aquí que hago que estoy haciendo el sofrito le voy a mostrar cómo va quedando que la cámara pues no está y qué bonito aquí está el sofrito aquí estamos haciendo el sofrito estamos calentando le voy a bajar la cámara para que lo vean mejor como va quedando ese sofrito ustedes le ponen lo que ustedes quieran le pueden poner pimiento verde le pueden poner otras cositas déjame ver si la puedo llevar al mismo sitio donde está ok ya tenemos ahí el sofrito ahora que yo vamos a poner el jamón ya cortadito ¿vieron? ahí le vamos a poner el jamón y lo vamos a seguir sofreando lo vamos a sofreír recuerden de suscribirse dame un like suscríbete a mi canal para que no te pierdas las próximas recetas ok y recuerden si yo lo puedo hacer tú también lo puedes hacer no dejen de practicar algunas veces es bueno salir a comer en los restaurantes pero algunas veces es bueno una comidita de la casa riquísima ok ok ¿qué vamos a hacer aquí? aquí vamos a dejar que se cocine un poquito el jamón el jamón ya está previamente cocinado para que ustedes sepan eso no es crudo eso está cocinado también ustedes pueden hacer el arroz con carne de cerdo que es el que originalmente nos hacían nuestras abuelas el famoso arroz con gandúrez perdón con esa carne de cerdo riquísima ok pero este yo lo estoy haciendo con un jamón así que ¿qué vamos a hacer? esperar que se cocine un poquito que se suelte un poco el jugo el jamón y ahí le vamos a poner los gandúrez ya esto va quedando ya va quedando lo ven ahí qué bonito se ve esto va quedando esto va quedando una vez que ustedes sofrían el jamón que suelte y coja todo eso jugo ahí le van a poner los gandúrez quiero darle un ratito antes de ponerle los gandúrez para que vaya cocinándose un poquito el jamón vamos a esperar un ratito que se cocine y ya mismo vamos a hacer aquí ya tengo los gandúrez aquí tengo los gandúrez le voy a mostrar este es el gandúrez ok gandúrez como les mostré ese gandúre está congelado viene congelado perdón y yo lo hiervo en agua y un poquito de sal como ustedes quieran ahora aquí ya le le calentamos un poco el jamón y le vamos a poner los gandúrez una vamos a ver cuántas le voy a poner dos dos tacitas vamos a ponerle otra y tres para que quede rico ok y no quede ciego como dicen por ahí ahora lo vamos a dejar ahí y yo voy a regresar con ustedes en un momento lo voy a dejar que se cocine un ratito el gandúr con el jamón y luego regreso para poner ponerle el arroz y decirle el otro paso que va ok regresamos ok aquí de regreso ya le voy a mostrar cómo está el jamón con los gandúrez y el sofrito eso ya está hirviendo aquí le voy a mostrar cómo se ve ya lo probé de sal está está perfecto le faltaba un poquito le puse un poquito más de sal aquí está los gandúres con el jamón y ya tiene su jugo le puse un poco más de agua ok para que hirviera para no robarle mucho tiempo ahora que vamos a hacer que vamos a hacer que es lo próximo lo próximo que vamos a hacer es ponerle el arroz ya tengo el arroz aquí como le mostré antes es el arroz rico ok aquí le vamos ya está limpio lavadito yo lo lavo mucha gente no lo lava pero bueno a mí me enseñaron así que lo lavara y mi mamá siempre lo lavaba y lo escogía y pues así aprendí muchos arroces vienen bien limpiecitos no hay ni siquiera que lavarlo pero yo ya tengo esa costumbre de lavarlo ok aquí le voy a poner tres libras de arroz ok aquí tenemos las tres libras de arroz ya lo probamos de sal ya tiene todo ok y está a fuego alto ok esto está a fuego alto para que hierva hasta que consuma esa agua tienen no le di las medidas exactas del agua no la medí pero lo que ustedes tienen siempre que mirar es que haya suficiente agua ahí para que el arroz se cocine el arroz puede moverse fácilmente dentro de esa agua déjame ver si le sale el truco de la abuela no no me sale ah si mira me salió ese es el truco el famoso truco si la cuchara queda ahí y no se cae es que tiene el agua perfecta ok ese es el truco de la abuela practiquenlo ahí está lo vieron bingo la pegué recuerden lo que le digo que es fácil de hacer ok regresamos ahora vamos a esperar que el arroz seque toda el agua y después yo le voy a mostrar cuando el arroz esté cocinado ok bye ok ya el arroz seco toda el agua aquí seco todo seco el agua así es como el arroz se ve ahora seco todo el agua que van a hacer ahora lo van a mover le van a bajar el fuego recuerden primero fuego alto luego fuego lento ok aquí miren como se ve el arroz ok aquí que van a hacer lo van a mover ya seco toda 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 el agua lo van a tapar y lo van a dejar que se cocine y ya prácticamente en la ruesta ok que hacemos lo movemos le bajamos el fuego y lo tapamos lo tapamos lo tapamos ok aquí está fuego lento bien el fuego bajito y lo tapamos y ahí esperamos que el arroz se cocine ah se me olvidó algo que le iba a decir le iba a decir que en este momento yo cojo el el cilantro y se lo tiro por encima así no le hacemos nada le tiramos el cilantro por encima y lo ponemos ahí y eso es todo ya cuando regresemos el arroz va a estar completamente listo para comer riquísimo ok recuerden suscríbase para que practiquen el arroz para el día de las madres regresamos hola amigos aquí de regreso y el arroz con gandures está listo miren qué bonito miren la presentación aquí tengo el arroz con una ensaladita unos tostoncitos unos tostones y un pedacito de carne frita y vamos a darle el visto bueno a este arroz oh my god este arroz está riquísimo recuerden lo practiquen el arroz para que lo hagan para el día de las madres el día de las madres es el domingo no dejen de practicarlo sigan la receta tal y como yo se la indiqué y si tienen algún comentario me lo pueden hacer ok recuerden de darle un like me gané el like porque quedó riquísimo este arroz ese like me lo gané y suscríbete comparte con tus amistades con tu familia ok bye nos vemos en el próximo video bye el arroz está riquísimo recuerden arroz con gandules bye